¿Qué es la charla de Salud Femenina? Y también desde lo social y lo cultural, es decir, mirarnos como mujeres en función de la salud, desde nosotras hacia el afuera. Es abierto para todas las mujeres, ¿no? Es abierto para todas las mujeres de todas las edades y vamos a estar el sábado 2 de noviembre de 10 a 12 horas aquí en Lazos, Malvinas 581. Vamos a estar una licenciada en Nutrición, una licenciada en Psicología y yo a cargo de la charla, también Natalia. Y bueno, en realidad esta propuesta que hacemos a la comunidad, como quedamos pensando en la necesidad de tener un polo educativo en la salud integral de la mujer. Parece un largo título, pero interesante en podernos mirar, nosotras como productoras de cultura, nosotras como un lugar en nuestra sociedad, en función de todo lo que significa la tarea de las mujeres. ¿Cómo surgió esta idea? Bien, bueno, surge hace muchos años, en lo personal vengo trabajando hace muchos años, desde la especialidad que tengo como psicogerontóloga, mirando desde la adultez mayor a muchas mujeres que me daban información para que todas empecemos antes a pensarnos cómo son nuestros diferentes ciclos. Cómo vamos preparándonos para este envejecimiento saludable que parece que cuando uno es muy joven está muy lejos, pero en realidad todos los días estamos envejeciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y bueno, en tomar herramientas, como siempre digo, herramientas para nosotras y para todo nuestro grupo familiar. ¿Notan que es algo necesario para hablarlo? Totalmente. Es importante que las mujeres nos unamos en función de que tenemos una tarea en nuestra cultura, que es la nutrición. Y bueno, y esto conlleva lo que significa el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestros hombres y el cuidado de nuestra tierra. ¿Recordemos el día de la charla? La charla va a ser el sábado 2 de noviembre, de 10 a 12 horas, aquí en Lazos, y es gratuita para todas las mujeres, que vengan las mamás con sus hijas, con sus adolescentes, con sus abuelas, que vengan las mujeres, porque después sí vamos a abrir charlas específicas para diferentes edades.